Participaron casi la totalidad de los miembros de la Comisión 1. Puntualmente nosotros destacamos un asunto, el 273 del año 2016, que ha obtenido dictamen favorable, es un proyecto de ley presentado por el Bloque del Movimiento Popular Fogino, que tiene en mira el adherir, que la provincia adhiera a una ley nacional, la 26.654, que en definitiva va a representar una solución y una facilitación para aquellos que tienen empresas de servicios de transporte de pasajeros para el corredor de los lagos patagónicos, ya que con una sola habilitación de la provincia van a poder circular por esas provincias patagónicas de Santa Cruz, Río Negro, Chubut y Neuquén. Se trataron otros temas también, otros asuntos que tienen que ver con un acuerdo marco de Nación Provincia, un empréstito de 349 millones de pesos y la forma o la modalidad de pago de este famoso cese de la detracción del 15% de los impuestos coparticipables que se hacían en su momento. Nosotros del Movimiento Popular Fogino dejamos en claro que nuestra postura primaria es no estar de acuerdo con estos convenios, porque entendemos que no se han dado de las mejores condiciones favorables a la provincia, pero aún así en el caso de que podamos llegar a obtener los consensos necesarios para obtener la derogación del Fondo Solidario y del congelamiento de la movilidad previsional, que están previstas por la Ley de Emergencia Previsional, nosotros analizaríamos el acompañamiento no a estas herramientas legales. Quedó abierta tal posibilidad porque hoy no se hizo presente el Presidente Lipaus, quien era el que todavía concurría a la Comisión de hoy, quien tiene la obligación de traer bien en claro los números del Instituto, para así tomar las decisiones políticas en el ámbito legislativo. Luego de esta suspensión y de la ausencia de Banje, ¿se ha pautado alguna otra fecha de encuentro para la Comisión 2? Sí, para el día 14 de septiembre a las 10 horas.